¿Qué pasa con Kobe Bryant? Muy bueno, en la época mía cuando a mí me gustaba mucho el baloncesto fue la época de Michael Jordan, fue la época épica entre los Bulls y los Utah Jazz, todo eso. No voy a decir mentiras, yo no soy el super fan del baloncesto, o sea, listo, no conoce hoy en día a LeBron James y a Curry, pero creo que lo más importante de todo esto y la razón por la cual estoy haciendo este video y la razón por la cual estoy haciendo algo diferente a mi contenido es porque me pone a pensar mucho en algo que mucha gente va a decir, que no sabes cuándo te puede decidir, que no sabes la muerte cuándo llega por ti. No me quiero ir por ese lado, lo que me quiero ir de verdad es el tipo de legado que vas a dejar. Yo me hice este tatuaje que está acá pensando y de hecho es un recordatorio de qué pasa si me muero hoy, si de verdad he hecho todo lo que me hace feliz y de verdad he hecho todo el bien que puedo hacer. Y creo que lo que pasó con Kobe Bryant me pone a pensar mucho en eso, es de verdad cuánto en nuestro día a día estamos haciendo para crear un legado. Cuánto en nuestro día a día estamos haciendo para dejar una buena memoria. Cuánto en nuestro día a día estamos haciendo para que, ya que cuando uno le pase esto, la gente de verdad diga, hey, este man hizo esto bien en su vida. Yo creo que muchas veces damos por sentado de que estamos haciendo algo, pero yo creo que hasta que no impactemos positivamente a las personas que están alrededor de nosotros, a las personas a las cuales le podemos llegar por medio de redes sociales, a las personas que tal vez en algún momento tocamos. Mientras no podamos hacer eso, yo creo que podemos hacer un poco más. Y creo que eso es principalmente lo que yo quiero hacer en este canal. Quiero que por favor no piensen de que esta vaina es clickbait, que esta vaina me estoy montando en una tendencia, que es en este momento algo que simplemente me salió del corazón. Porque yo decía, listo, me podría poner a hablar de esta vaina y esto y lo otro, de la One DX, que no tiene esto, no tiene lo otro. Pero me puse a pensar eso, es ¿por qué estoy yo haciendo todo esto? O sea, ¿yo por qué decidí a mis 36 años, bueno, mis 35 años, dejar mi trabajo, empezar a hacer fotografía, empezar a enseñar lo que sé, empezar todo eso? Es porque yo quiero ser recordado porque hice algo bueno, yo quiero ser recordado porque impacté unas cuantas vidas positivamente, yo quiero ser recordado por esa persona que le mostró al mundo que uno puede renunciar a su trabajo, y uno puede vivir de lo que uno ama, y uno puede, uno puede de verdad hacer algo que te emociona hacer, y aún así disfrutarlo y que te paguen por eso. Entonces yo creo que este video no va a ser muy largo, no va a ser muy profundo, ni frase motivacional, ni todo por el estilo, pero sí es un video que creo que me sale del corazón porque muchas veces damos por sentado de que, no, no, lo puedo hacer mañana, mañana va a ser algo bueno, mañana va a ser algo que le traiga una sonrisa a alguien, mañana va a ser algo que le traiga felicidad a alguien, mañana va a ser algo que le dé valor a alguien. Ya ve, hágalo hoy, hágalo hoy porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Bueno, entonces voy a dejarlo hasta acá, espero que el video ya del jueves entienda que va a estar con un año un poquito diferente, pero quería dejarlo, se cuidan, chao.